Muy bien amigos, continuamos con estos videos Muy bien amigos, aquí tenemos Igual que el tercer video Este es el mazo de Star Deck de Yugi Pero de diferencia que no tiene Exodi Vamos a ver Que contiene este mazo Ah, miren lo que tengo acá Usé esa caja Para tener los Demás tableros de juego Que te venían en cada una de las cajitas Y también Aquí tenemos Las instrucciones del juego De Yugi-O Y aquí Como pueden observar tenemos Las instrucciones De El juego Si alguien tiene Muchísimas ganas de verlo Que lo dudo mucho Puedes pausar el video Y leerlo Tranquilamente Las instrucciones Del juego de cartas Muy bien Muy bien, aquí tenemos El último mazo que tenemos Que dice que contiene Exodia Es el Star Deck de Kaiba De uno de los enemigos de Yugi De Kaiba Ahí vemos Que es exactamente igual A los demás Y bueno Vamos a ver El contenido De este Último mazo Que tenemos De esta gran colección De Yugi-O Bueno, muy bien Tenemos Esta carta Tenemos Poderosísimo De Exodia Ya que nos toca En la segunda Carta Fabuloso Tenemos a la mano Están pegadas Y Aquí tenemos Muy bien, ahí tenemos estas cartas de Ju Young. Este imazo la verdad es un rejunte de cartas diferentes, hay muchísimas trampas diferentes, con imágenes realmente sorprendentes, hay que estar calvo de una colección de Juvio, tiene unas imágenes muy raras, muy pero muy extrañas. Son realmente épicas, son épicas, no hay otra descripción. Algunas están muy buenas y otras realmente son muy simples, pero realmente son todas muy monstruosas. Si no es cierto, le salta mucho a los monstruos. Acá está la embrujada de Shoesman. Le damos al lobo, el libro, Riverstrap. No podía faltar alguna, siempre están. Todos los mazos, como el mamut. Y el dragón zombie, que están casi todos los mazos. Y el elf, también. Esa también, Mystic Elf. Así que, aparte de Exodia, no encontré otra carta que me llama mucho la atención. ¿Cómo fue las parecidas que aquí tenemos? Ah, mire, esta está muy buena. Es Murt Tyker. Muy linda. Otra Exodia. El ratón warrior. Otro que se debe llamar. Oh, épico. El dragón de ojos azules. Fusionado, ¿no? Este es Endless Dragon Blue Ages. Son tres dragones fusionados de ojos azules. Fabulosa. El Dark Canyon. Query. Miren, amigos. Este es uno de los dragones legendarios. Si mal no recuerdo. Y si no, suena muy poderoso. Porque tiene 2.800 de ataque. No, parece que no es legendario, pero es muy poderoso. Está muy bueno. Tenemos este Coors. Estos son como los poderosos antes. Miren, tenemos a Blackfire Skill. Muy buena carta. Long Life Dragon. Otro Exodia. Tenemos como tres Exodia. Un Pajar. Tenemos a Ox Satan. No, mentira. Black Ox. Water Blast. Struck Color. Un Pajar. Echados. Tiene otros videos. Un Pajenio. El Garrote. El Castillo. El Terrible. El Cook. Kyong's power, Kyong's power, Kyong's power y Rey, una de las mejores. Así que bueno amigos, espero que esta serie de videos les haya gustado, pero por favor si les gustó recuerden darle un me gusta, ya sabrán que eso me ha hecho muchísimo, también se pueden suscribir al canal si se harán con sus nuevos videos como estos, y también pueden seguir mis redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y todas mis redes sociales. También pueden seguir en mi segundo canal, Mazurbo. Bueno amigos, nos vemos en el próximo video.